Reformas y acciones administrativas para lograr pensiones justas y sustentables. Es parte de las propuestas de Estados con sistemas y finanzas sanas de instituciones de seguridad social. Durante el segundo día de actividades de la Tercera Asamblea General de la Organización Nacional de Instituciones de Seguridad Social, la directora del Instituto de Seguridad Social en el Estado de Campeche, Diana Eugenia Lara Gamboa, aseguró que se necesita prever el futuro y priorizar siempre la entrega a nuevas administraciones con un plazo de suficiencia para continuar implementando nuevas estrategias que no afecten jubilados o a los propios trabajadores. Se ha logrado a través de reformas importantes de ley. Es un trabajo de muchos años, desde 2005, 2007, 2008, han sido continuas las reformas. Ahorita tenemos en pie una reforma también para seguir incrementando estos temas de fortalecimiento institucional y de fortalecimiento de la reserva de pensiones, de justicia de las prestaciones también, de otorgar beneficios justos y también a través de acciones administrativas. Ya el punto en el que están los sistemas de pensiones se requiere mucha creatividad, que se sumen muchas fuerzas para que todo esto sea posible. Dijo que esta organización se caracteriza por el encuentro o intercambio de puntos de vista entre instituciones, lo cual provoca la réplica de buenas prácticas y estrategias, como es el caso de las aportaciones y apoyo de las experiencias de la Unión Europea, con asistencia técnica y personalizada. En las reuniones de la ONIS de esto se ha tratado, se ha tratado de exponer cada quien su caso, sus casos de éxito, las acciones que le han llevado a tener unos mejores resultados institucionales y también, como lo decía el director Jesús, que también decir, oye, no te vayas por este camino, este camino yo fracasé, por decir un ejemplo, esto mejor ni te metas. Entonces yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor para toda la... Israel Riccardi, Noticieros Televisa.